Hola amigos, hemos llegado al barrio Chantac Alto, tal como dice ahí, hemos llegado aquí vamos a hacer las escalinatas, hemos entrado por un acceso que tiene la troncal de la sierra las 700 gradas, desgraciadamente el proyecto no tiene nombre, tal vez lo tenga en internet, ya voy a buscar para dejarles en la descripción del video vinimos a hacer estas 700 escalinatas, se supone que son 700, aproximadamente desde aquí abajo me tomó, me leyó más o menos el GPS 15 pisos hasta acá, donde estoy ahorita y ahora les voy a presentar un Time Warp del regreso para que ustedes lo vean, espero les guste y hemos llegado, ahí está Marisol, cuéntanos qué tal la experiencia es un poco cansado si empiezas y quieres terminar al mismo ritmo, pero es muy fácil, es una buena actividad para distraerse un poco estamos entre Yaguki y Pipo, y esta que es una construcción realizada por algunos de los presidentes de hace muchos años y bueno, nos hemos encontrado con algunas personas, inclusive con niños, realizando la actividad así que es muy muy fácil muy fácil el acceso acá sí, muy fácil tiene que llegar por la ruta viva ya y llegamos hasta la rotonda que desguía hacia Papayaxa, hacia El Toribri y en esa rotonda tenemos que tomar la cuarta salida ok y aproximadamente, luego 600 metros por la troncal de la sierra por la troncal de la sierra ok se llega, es muy fácil va a estar el mapa en en el video, ¿verdad? sí un link en la descripción, ¿verdad? ahí aquí ahí bueno, ya lo oyeron bastante sencillo, fácil buen ejercicio así que vengan y disfruten de esto súper chévere se ejercita bueno hay que tomar bastantes bebidas hay que traer agua por favor hemos visto bastante basura la gente no se olvide de llevar si trae cosas llevar en su funda la basura de hecho aquí en el agua hay bastante basura por favor no lo olviden chau hasta la próxima más no nada 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 vamos a ver vamos a ver ahora a Gracias.